¡Nathalie! ¡Ay, mamón, mi amorcito, que te llevaré al décimo quinto festival, enguararé! Enguararé, enguararé el décimo quinto festival, enguararé, enguararé... ¡Eguararé, enguararé, enguararé! ¡Eguararé, enguararé, enguararé! ¡Cómo me gusta ese tambor miño paternina! ¡Y cómo suenan los pinos! ¡Música de mi tierra! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Ay, mamón, mi amorcito, que te llevaré al décimo quinto festival, enguararé! ¡Eguararé, enguararé! ¡Eguararé, enguararé! ¡Eguararé, enguararé! ¡Eguararé, enguararé, enguararé! ¡Eguararé, enguararé! ¡Eguararé, enguararé! ¡Eguararé, enguararé! ¡Como disse Natalie! ¡Feliz ''Heliz'' Oiga, muy buenas noches.